La opinión de por parte del personal mal capacitado y arrogante. Todo ello se acabó. Como dicen los abuelos, cuenta la historia que alguna vez las compañías aéreas te consentían ofreciéndote cualquier tipo de refrigerio solo por preferir volar con ellos. Cualquier tipo de bebidas lo podías degustar para hacer más ameno tu vuelo. El equipaje lo podías documentar sin llegar a precios exorbitantes y algunos que otros beneficios que fueron desapareciendo poco a poco. Por lo que todo ello es un excelente paso para cuidar el bolsillo de millones de usuarios. Esto me recuerda que también alguno que otro político debe acelerar el paso en vísperas de 2018 ya que como están las cosas podría perder su vuelo porque recuerden que aquí no hay reembolso. Muchísimas gracias. Soy Javier Valle director del periódico Occidental de Organización Editorial Mexicana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!